Además, no pueden los medios de información, están moralmente derrotados, igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones, pero ellos se lo buscaron porque están metidos en la desinformación, es el ampa del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, no cambian nada y sí hay honrosas excepciones, tan es así que por eso no han podido con nosotros y se desespera, pero ¿dónde está la credibilidad de los medios, la credibilidad que tenía antes proceso? ¿Dónde quedó? O sea, por lo mismo la credibilidad del Reforma, no hay un solo escritor articulista en Reforma Objetivo, todos entregados por entero a la mentira, todos, programas de radio, de televisión. Y no sólo es México, es lamentablemente en la mayoría de los países del mundo, es el Poder Mediático. ¿Se venía a poner la vuelta en este caso de la ministra? No, 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 que se investigue todo y que no quede nada pendiente.